El Templo de los Milagros Nosotros estamos acá en el altar del Templo de los Milagros en Buenos Aires, Argentina con la presencia de obispos y pastores de otros países como Paraguay, Bolivia, Uruguay y también Chile y aquí están los obispos y pastores también responsables por el trabajo evangelístico en diferentes provincias acá de Argentina como también bloques, regiones acá de Buenos Aires capital para juntos unirnos la fe y consagrarmos estos lienzos del abrigo del Altísimo para que sea un instrumento en las manos de Dios para sanar a los enfermos, a los desahuciados liberar a los adictos, a los depresivos, prosperar a los endeudados, desempleados unir la familia, reconciliar el matrimonio, liberar personas que han sido víctimas de envidia, maldiciones, brujería, eticería personas que están viviendo los peores meses, semanas, días de sus vidas ahora cabe a la persona dar el primer paso de ir a la Iglesia Universal ahí en su país, en su provincia, ahí en su región y seguir las instrucciones simples son cinco pasos básicos, prácticos para que usted ejercite su fe en esos últimos 91 días del año empezando ahora domingo, día 1 de octubre hasta 31 de diciembre es decir, serán tres meses, esos tres meses para que usted viva lo que usted nunca vivió en la salud, familia, matrimonio, vida económica pero sobre todo, y lo más importante la vida espiritual, la certeza de la salvación el bautismo con el Espíritu Santo y los que ya son, yo creo y voy así determinar juntamente con ustedes que seamos usados por Dios obreros, colaboradores, evangelistas de todos los grupos los miembros de la Iglesia Universal como nunca antes en toda nuestra vida bueno, yo voy ahora voy a pasar aquí para dar a estos pastores o bispo Señor Espíritu Santo nosotros estamos en tu altar donde el Señor ha recibido nuestras vidas como sacrificio vivo, santo e agradable a ti y por eso nosotros dejamos todo para servirte, oh Padre y con alegría estamos acá en una sola fe, en un solo corazón y un solo espíritu pediendo que el Señor use este lienzo del abrigo del Altísimo que es tu palabra para curar personas de enfermedades incurables operar este órgano vital restaurar la salud de esta persona desahuciada liberar el adicto, el depresivo el descreído de sí mismo de los valores familiares, espirituales, civiles por las decepciones que ya sufrió que el Señor prospere a los pobres endeudados, desempleados empresarios, comerciantes que declararon bancarrota en el primer semestre del año ahora en el segundo semestre del año esta persona que está necesitando de paz paz en su matrimonio, unión respeto, fidelidad en su hogar porque su familia está destruída por la adicción por la traición por el egoísmo por la mentira por la violencia de Dios nosotros consagramos al Señor estos lienzos del abrigo del Altísimo es lo que nosotros así determinamos y atamos acá en el altar del Dios vivo está atado en los cielos en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y del Espíritu Santo